No quiero saber nunca más De desamor y soledad Porque anduve solo Con miedo a confiar Grillendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor Y el fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir Ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu pelo y besarte a despertar El hiel de tu ex se quiere matar Con ganas de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó, esta guía te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Me gusta porque eres mi amiga Siempre mi fiel compañera El amor de mi vida La que cumplen de mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaña en la borrachera Y a la mañana no me canso de decirte Que linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu pelo y besarte a despertar El hiel de tu ex se quiere matar Con ganas de longe y te viene a suplicar Ay, que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó, hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Al cego mierda No dimensionó, hasta que ya te perdió La que te perdió El hiel de tu ex se quiere matar Y el hiel de tu ex se quiere matar Son frescas